Y desde hace 31 años consecutivos decimos que estamos donde el trabajo de noticias. Y usted, Don Alberto, nos ha estimulado, junto con Carlito Macua también, el grupo Macua, el reconocimiento por el apoyo de muchos años. Y felicitaciones por esta gran obra que hoy la están disfrutando en familia. Gracias, muchas gracias. Tenemos un buen recuerdo también de ustedes, a pesar de que ya está la ausencia de tu padre. Pero es toda una historia. La verdad que es hora de, en mi caso concreto, es hora de parar, como diríamos. Hemos hecho, hemos crecido mucho. Esto que estamos haciendo hoy en Paraná, considero que se nos fue un poco la mano. Se nos fue un poco la mano, espero que no nos deprauden. O sea, de una humilde boca de venta que teníamos, pasamos a tener una concesionaria de 5.000 metros cuadrados, que creo que de Chevrolet es una de las más grandes del país. Supongo que la familia va respondiendo a los desafíos que le plantean las terminales. Vos, Carlos, te toca responder a lo del rombo, a Renault. Pero esto es producto también de la fuerza y el empuje y la confianza que le brindan las terminales. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar siempre acompañando a la familia Bustamante, a la familia Macua. Siempre, así como vos decís, a través de 31 años hemos estado juntos. Y sí, es un gusto para el grupo poder tener un lanzamiento como este de una concesionaria, te diría que modelo en Entre Ríos y no sé si en todo el litoral, porque uno que tiene la posibilidad de recorrer varias concesionarias de todas las marcas, no creo que haya una como esta. Don Alberto decía, un poco se nos fue la mano, pero esto es apostar al futuro real, al futuro de que se viene. Tenemos muchísimo potencial, más allá de la coyuntura política, la situación económica de cada momento, porque en muchos años, usted bien lo recuerda, pasaron momentos muy difíciles. Aquí hubo que reconstruir la imagen de la empresa, de General Motto, hubo que reconstruirla en Entre Ríos porque otras personas no se habían portado tan bien. Y yo eso lo digo con conocimiento de causa, porque en su momento así fue. Así que yo le diría, don Alberto, tenga confianza, el país, tenemos un gran potencial y esto no hace más que prestigiar a la marca y prestigiar también al mercado de la provincia de Entre Ríos. Sí, pero yo tengo un dolor acá en el pecho. Sí. En la provincia de Entre Ríos hemos hecho una inversión muy grande, tenemos una cantidad de personal todo de Entre Ríos y hemos sido discriminados impositivamente. Eso no lo voy a digerir nunca. No estaba escrito cuando usted decidió la inversión. Obviamente, obviamente. Por eso te digo, eso me causa un dolor. Hay un perjuicio económico, pero más que un perjuicio económico, es una cuestión emotiva. Es decir, ¿por qué nos discriminan con un impuesto mayor si somos? Hemos hecho inversiones muy importantes. Yo respeto mucho a mis colegas de acá, recién estaba saludándolo a ellos. Pero no nos merecemos esto. Y no es la respuesta que uno espera ante la necesidad de que muchas empresas vengan a invertir a la provincia de Entre Ríos. De cualquier manera, los felicito por la valentía que tienen de seguir adelante. Carleto, mucha suerte también vos con lo tuyo, con la marca Renault, que también tenés una gran presencia en Entre Ríos. Sí, por supuesto. Estamos muy contentos con la marca. Venimos en un año muy bueno dentro del mercado que está. La marca se está posicionando muy bien. Y bueno, con muchas expectativas y esperando, como vos decís, esto es un mal paso y creemos que todo se va a recomponer con el tiempo. Nosotros estuvimos en la ciudad de Sunchale. Allí vivimos un gran acontecimiento también. La gente de Atilra, la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea, inauguró un centro de capacitación y de aporte tecnológico también a la industria láctea. Y así tuvimos oportunidad de dialogar con nuestro amigo Ezequiel Volati, intendente de la ciudad de Sunchale, capital del cooperativismo.